Soy Álvaro Ramos, soy diseñador de transportes y actualmente estoy trabajando en Ferrari. Cuando salí del colegio, quería estudiar algo relacionado con el diseño pero no sabía muy bien el qué, entonces estudié gráfica publicitaria y ahí me di cuenta que me gustaba y tal, pero se me quedaba corto, entonces quería hacer algo relacionado con diseño industrial, arquitectura, o sea, yo iba enfocado más a diseño industrial con el objetivo de hacer coches, mi sueño era diseñar un coche, pero no conocía el que existía en estos estudios aplicados solo a coches, y un buen día estaba en el Messenger hace 400 millones de años y vi un banner del IED y leí Transportation Design, lo abrí y automáticamente dije a mi padre ya sé lo que quiero hacer, ya cuando estaba a mitad de la carrera, pues gracias a profesores que teníamos y tal, tuve la oportunidad de hacer unas prácticas en un estudio pequeño, Ingenium se llamaba, de diseño industrial aquí en Barcelona, y ahí pues iba a trabajar un par de o tres de días a la semana, un rato, y hacíamos pues eso, diseño de motos, diseño industrial, un poco de todo. Luego ya acabé la tesis y tuve la suerte de poder hacer las prácticas en SEAT en diseño de exteriores, estuve seis meses ahí, y luego cuando eso terminó, yo solo estaba compaginado con un máster de Motion Graphics, y cuando acabé el máster y todo, pues estaba buscando trabajo porque era crisis potente, y nada, tuve mandando porfolios aquí y allá, pues gracias a un agente de SEAT y tal, contactos, pues se pusieron en contacto conmigo una empresa italiana, y me dijeron si estaba interesado en ir a trabajar a diseñar coches a Italia, y dije que sí, y a los tres días estaba en Italia, y un señor me vino a buscar y me metió a trabajar en Chang'an, en una empresa china de coches, y a partir de ahí pues nada, estuve ahí tres años, luego vine para aquí a hacer un proyecto para una startup como Freelance, también de coches, y luego pues después de un año y pico me fui otra vez para Italia, y desde ese día pues han pasado cinco años, y ahí sigo. Creo que ahora actualmente lo que se tiene que tener en cuenta como diseñador de transportes es satisfacer lo que te piden en la empresa, pero seguramente aportando tu valor diferencial, no hacer lo que dice marketing porque marketing lo dice, sino contrastar lo que te viene dado, el briefing que te dan, y aportar un valor añadido para generar un producto que sea diferente a los de las otras empresas, pues el rol del diseñador hoy en día es interpretar todas las situaciones que tenemos, ya la legislación, anticontaminación, sostenibilidad, como hay que estar al día un poco de las nuevas tecnologías, de qué está pasando, de cómo se está moviendo la gente, qué interesa, qué no interesa, y un poco el intérprete de todos esos factores para desarrollar un producto que pueda interesar al tipo de persona para el cual se ha empezado el proyecto, digamos. Hay que trabajar muchas horas, ser constante, te van a venir maldadas y vas a sufrir, pero bueno, hay que levantarse y seguramente vas a tener mucha gente que te ayude a mejorar y que te aconseje y bueno, pero al final tienes que trabajar, porque nadie va a ayudar a alguien que no se esfuerza, por lo tanto, ese es el primer punto, apertura mental y trabajar a muerte. ¿Cuál es el primer punto? 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 Gracias.